Hace un tiempo, todos nosotros, o la mayoría de las caras que ven de este lado por ahí, estuvimos recorriendo los barrios, escuchando a toda la gente, y muchos nos planteaban la necesidad de hacer deporte dentro del barrio. Veo muchas caras conocidas, gente que les pedió muchas veces que nos den una mano, que nos ayuden. Bueno, nosotros estamos acá, cumpliendo eso que dijimos, que íbamos a acercar el deporte a los barrios, que íbamos a estar acá, junto con ustedes. Veo muchos de los chicos que hemos visto a medida que hemos venido muchas veces a estos diferentes barrios. Así que para nosotros es una alegría inmensa poder estar acá, y nos lleno de orgullo, estar donde siempre estuvimos, que es cerca de los más humildes. El otro punto que quiero hablar es sobre los chicos. Necesitamos imperiosamente trabajar para ellos, necesitamos estar cerca de ellos y contenerlos, porque realmente el futuro de San Luis depende de todos ellos. Y si no nos preocupamos por los chicos, no nos estamos preocupando por nada. Y para todos ustedes, chicos, disfruten mucho, sean muy felices haciendo lo que más les gusta, en este caso seguramente es jugando al fútbol. Diviértanse y sonríen mucho, que de esa manera hacen felices a sus papás y hacen felices a la provincia. Así que muchas gracias. 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 Gracias.